Gracias por continuar con nosotros en Noticias RCN. Les contábamos desde el inicio de la emisión que hay un nuevo ataque contra la fuerza pública en la Macarena, en el departamento del Meta. En la emboscada contra la unidad del ejército murieron dos soldados y tres más resultaron heridos. Luis Alfredo Zapata, buenos días. Usted tiene la información adelante. Hola, muy buenos días. Pues mire, el último reporte entregado por las autoridades indica que fueron dos soldados los que resultaron muertos y tres más heridos cuando fueron emboscados por hombres del Frente 40 de las disidencias de las FARC en el punto conocido como Altamira, zona rural del municipio de la Macarena, Meta. También han entregado el reporte de que fueron capturados tres hombres, quienes al parecer serían los responsables de este ataque, en una acción coordinada con la Policía Nacional. Estas tres personas fueron capturadas como presuntas responsables del ataque contra la fuerza de despliegue rápido y se le encontraron algunas armas, cordón detonante y equipos de comunicación. Los soldados que resultaron heridos están siendo atendidos en centros asistenciales y el reporte que entregan las autoridades es que ya se encuentran fuera de peligro. En la información que se registra desde Villavicencio, Luis Alfredo Zapata López, Noticias RCN.